De un parque de mis amigos y mi familia. Recibí un mensaje de texto de algunos de mis amigos y mi familia felicitándome. Bueno, la palabra de un joven Spencer Howard tras su momento histórico en conseguir su primera victoria como lanzador profesional con los Phillies. Hoy Filadelfia regresa al campo de juego y buscará entregar a los nacionales de Washington su cuarta derrota consecutiva a las 7 y 5 de la noche. El choque será en el Parque Citizens en Filadelfia. Pero hablemos más de Spencer Howard. El lunes, el pelotero de 24 años de edad mostró su habilidad en 5 entradas. Vean ahí. Y ponchó a 4 bateadores de los nacionales de Washington, los actuales campeones de las grandes ligas. Howard quiere más oportunidades y está listo cuando los Phillies llamen su nombre en partidos importantes. Me gusta lanzar en juegos que sienten que importan más, como los juegos al final de la temporada, en los playoffs y todo eso es bastante divertido. Entonces estoy emocionado de llegar ahí para ver cómo es el ambiente. Y bueno, Howard también indicó que su meta es seguir mejorando.